Bueno, y la designación de un comisionado para dirigir la reforma policial ha sido bien recibida por dirigentes de diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, esa reforma debe ir acompañada de un incremento salarial para los agentes. Conectamos en directo con Junior Trinidad, quien nos presenta más detalles y reacciones. Adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Este viernes, el presidente Luis Abinader designó a José Vila del Castillo como comisionado ejecutivo para la implementación de los planes, estrategia y política de la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. En tanto, Servio Tulio Castaños Guzmán, miembro de la Comisión Ejecutiva. Esta designación ha sido valorada por sectores de la sociedad, entre ellos expertos en seguridad y de los derechos humanos. Fíjate, la reforma a la Policía Nacional hay que hacerla. Ahora, debe ser una reforma integral. Y hasta ahora lo que se está viendo es que tú no sabes por dónde anda la mal llamada reforma a la Policía Nacional. Ejemplo, la policía dominicana, ¿quiénes son los que van a ser policías de la reforma hacia adelante? Es el hijo tuyo, el hijo mío, el hijo de la vecina. Son dominicanos. Es muy importante para darle un giro a este tema de la reforma policial. Pues entendemos que de esta manera se comienzan a concretizar temas que solamente estaban en papeles. Por lo que nosotros sugerimos que se le deje libertad a este comisionado para que pueda trabajar libremente en la reforma. Mientras la ciudadanía en torno a una nueva reforma policial consideran debe haber mejor pago a los agentes. La reforma policial es un tema del cual a principios de gobierno lo tomó como prioridad ante los constantes hechos bochornosos donde agentes del orden se han visto involucrados. De mi parte es todo de Leanta, retorno contigo al estudio. Yuno, muchísimas gracias.